Hablaba con muchos detalles sobre el tema de la seguridad en el TACHE. Y hoy podemos decir, 27 de septiembre, que somos el Estado número uno, el Estado más seguro de Venezuela, gracias al apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de estrategias. Muy sana en el tema de la seguridad. Hay que destacar lo siguiente. Nosotros evaluamos con mucho cuidado la experiencia de las Naciones Unidas. Y hemos estado en algunos momentos, en algunos meses, cero homicidio en el TACHE. Pero algo importante, en el gobierno de Pérez Viva, había 22 a 25 secuestros mensuales. Y se le da lista todos los días en el Diario de la Nación. Tenemos en este momento 57 meses sin un solo secuestrado en el Estado Táchira. 57 meses, nadie ha sido secuestrado. En el tema de homicidio, hemos tenido meses, yo he dado meses, que el Estado Táchira, desde el Canadá, que es una colonia británica, hasta Argentina, meses, hemos tenido cero incidencia de homicidio. Y no hemos convertido en el Estado, en todos los países donde hay más seguridad. Pero eso no lo dice nunca la derecha porque trata de engañar. Porque la derecha ha destruido la familia. Bueno, hay que decirlo. La derecha no tiene familia porque ellos buscan siempre el crimen, el terror, la extorsión, la maldad y la violencia. También hay que destacar algo. En tema de extorsión, hemos bajado el 74% del tema de la extorsión. Hay algún índice ahí todavía, pero es que la gente no denuncia. Necesitamos seguir insistiendo en el tema de la extorsión. Otro elemento importante, el sicariato por debajo. Pero si de algo tenemos que estar orgullosos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la policía, el Poder Judicial en el Táchira, es que hemos reducido a su mínima expresión el maltrato a la mujer, el homicidio a la mujer y el crimen a la mujer en el Táchira. Otro elemento que hemos destacado. Por ejemplo, en la lucha para mantener la misión nevado, la protección a los animales, la protección al medio ambiente. Y hay que destacar algo. En el estado Táchira histórico, el día de hoy, se hizo una sentencia por primera vez en Venezuela a un ciudadano que mató a un animal con un tiro. Hay una sentencia, eso es histórico en el tema de la seguridad. Pero algo importante también está a destacar, es lo siguiente. que bajó el robo de vehículos y de motos al 25%, o sea que hemos eliminado un 75% exacto de robo de vehículos y de motos en el Táchira. Pero sí, algo hay que estar orgulloso, Diosdado, muy orgulloso. Cuando llegamos acá, había en la área de Vera, todo el mundo accidentado, gente herida, huérfano, de todo por el tema de la motocicleta. Aplicamos multas en el Táchira para evitar accidentes de tránsito en vehículos y en motos. Hemos recaudado más de 252 millones de bolívares en multas a aquel que no tiene casco, chaleco, que va más de tres personas en la motocicleta. Pero algo importante, que hay que recordarlo, se acabó la anarquía, se acabó los abusos, y estamos salvando vidas. El decreto 511 es para salvar vidas. Menos personas cuadropléjicas, menos personas con discapacidad, menos muertos, menos heridos. Hemos disminuido los niños huérfanos que quedan, o personas viudas, o mujeres viudas, o madres enterrando a sus hijos. Gracias al plan de seguridad, que somos muy estrictos y severos en el Táchira. ¿Qué también hemos hecho? Que lo sembró aquí César Pérez Viva, de Copey, que es lo mismo que Acción Democrática. Sembraban nuestras fronteras de fosas comunes. Y el general, en aquel entonces de brigada, Carlos Martínez Estapulioni descubre una serie de fosas comunes, y él trabajó muy fuerte en eso cuando era comandante de la brigada. Después, cuando era autoría única con nosotros, y ahora lo tenemos aquí como jefe de la red de Andes, ha hecho un trabajo muy duro, luchando contra el paramilitarismo en el Táchira. Son gozos que hemos logrado. El general de brigada, Carlos Miguel Llanes Figueredo, en un trabajo conjunto, ha logrado y luchado, ha tenido enfrentamiento en frontera, acabando con mafias criminales, bandas colombianas, y por supuesto que somos enemigos, Diosdado. Tú has sido el hombre más calumniado de este país. Nos han dicho de todo, porque estamos de frente contra el narcotráfico, de cualquier manera. Y yo pido hoy, en tu programa que es el más visto en Venezuela, que la Asamblea Nacional Constituyente elegirle y le metan por lo menos 60 años de prisión, al que transporte, almacene, mantenga, acopie droga, porque la droga la producen en Colombia. La disfrutan en Estados Unidos, Norteamérica y Europa, y nosotros pagamos. Estamos luchando. Hemos capturado solamente en droga en el Estado Táchira, gracias a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía, más de 11 toneladas de droga provenientes de Colombia, y por eso nos atacan. Y aquí hay que decirlo, ¡viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Policía del Táchira! ¡La Policía Nacional Bolivariana! ¡Que están todos los días en un plan coordinado! ¡La gran fuerza nuestra! ¡La gran fuerza nuestra! ¡Para luchar contra el narcotráfico! Diosdado, el gran plan, porque hemos sido tan eficientes en la lucha contra sicario, el narcotráfico, el contrabando en el Táchira. Es porque todos los líderes militares en cada uno de sus cargos, todos los líderes policiales en sus cargos, las autoridades civiles en sus cargos, tienen un concepto común, que es el amor, la conciencia y el cariño a las familias. Y el que tiene familia lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el sicariato, el avijato, y aquí está la Fuerza Armada y la policía y todo el pueblo del Táchira de pie y de frente para luchar contra el narcotráfico, el contrabando y cualquier crimen que ocurra en el Estado Táchira y en Venezuela. de la Fuerza Armada. de la Fuerza Armada. de la Fuerza Armada.